¿De qué discutían por el camino? Pregunta Jesús en el Evangelio de San Marcos el día de hoy a sus discípulos. Porque iban camino a Jerusalén, donde todos los discípulos esperaban que fuera proclamado el Mesías, que fuera el gran Redentor, el gran Jefe esperado de Israel. Pero Jesús los sorprende, porque sabe que discuten entre ellos quién va a ser el más importante de todos, quién va a ser el mejor, quién va a ocupar los primeros lugares, quién será el más importante. Y Jesús los sorprende, el que quiera ser el primero de todos, que se haga su servidor. Ese es el más importante, porque yo he venido con ustedes no a ser el primero, sino a servir. Porque no he venido a ser mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Así que domingo, día del Señor, día de asistir y entender este Evangelio de Marcos. Y entender la importancia, no de ser importantes, no de ser los primeros, sino del servicio, de ayudar a los demás. 25 Domingo Ordinario. ¡Hasta la próxima amigos!